El día 31 de marzo del 2020 salió el videoclip de la canción For, de Rikyakov. Para ese momento yo apenas entraba al mundo de las video-reacciones, por así decirlo. Apenas estaba empezando a hacer esos videos y me apareció este tema. Y si bien no lo escuché ni siquiera en Spotify porque no le estoy dando la importancia que se merecen las sellos de Love Live como artistas solitarias, en solitario, creo que tendría que darle la oportunidad a todas y a cada una. Así como lo hago con Shukashu, así como lo hago con Furirin, tendría que hacerla con todas. Porque hasta donde yo sé, de Arilla no sé nada. De Arilla, por ejemplo. Sí sé que tiene unas películas y que estuvo en Super Sentai, pero no me lo vi realmente. Tendría que ponerme a estudiar ese mercado. Porque sí, yo era muy fan de los Power Rangers y Super Sentai es la versión original de todo esto. Voy a cerrar la ventana y sigamos porque tengo frío. ¿Qué esperar de una mujer tan hermosa como Rikyako? Ni idea. Interesante look tenía en el 2020. Se parece a MOA Metal de B-Metal. No sé si me gustan, no sé si me gustan. Siempre está en el 2020. No sé si me gustan. No sé si me gustan. No sé si me gustan. Obviamente me encanta ese look. O sea, ya... Usted Rikyako se ganó mi corazón ya desde mucho antes. Ahora lo confirmamos. ¿Cómo se puede romper mi corazón? Partir en muchos pedazos para toda la serie de Love Live. No sé si me gustan. No sé si me gustan. Entonces, estoy en el 2020. Y ¿cómo se puede romper? ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo se puede romper? ¿Puedo romper? ¿Cómo se puede romper? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!